Para descargar la última versión de PureSync para Windows y Mac, simplemente ve al enlace en la descripción para tener tu copia gratuita de este software. Tener los archivos y documentos más importantes a salvo es algo que siempre hay que tener en cuenta. Una opción muy simple para esto es crear una carpeta de seguridad en un disco externo y copiar los archivos en ella. PureSync te permite sincronizar o realizar copias de seguridad de cualquier carpeta y administrar los proyectos para realizarlo periódicamente. Además PureSync dispone de un asistente con el que no te será nada complicado llevar a cabo las tareas y también con la posibilidad de integrarlo en el menú contextual del explorador de Windows para sincronizar o hacer backups. PureTechno ofrece a nuestra audiencia la versión más actualizada del software gratis y con una velocidad rápida de descarga al igual que asegurarnos manualmente verificando con los desarrolladores la confiabilidad del programa, ofreciendo solo lo mejor. Para descargar tu copia de PureSync ve al enlace en la descripción y haz clic en el botón de descarga. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario si te ha sido de ayuda a este video.